Por favor, levántense para decir el Pledge of Allegiance. Yo prometo lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y la república que representa una nación de bajo Dios entera con libertad y justicia para todos. Hola Blazer, bienvenidos a InfoFlan Español. Hoy es miércoles 15 de mayo. Soy Diana. Y yo soy Andrea. El martes 7 de mayo, un parque en Green Bar Local Park en Maryland se encendió y sufrió graves daños. Las directores de parques del condado de Montgomery County, Mitipe Grillo, dijo que pusieron mucho esfuerzo en crear un espacio agradable para la comunidad y que están tristes por el parque destruido. También dijo que reemplazarán lo perdido en lugar de hacer nuevos proyectos, lo que probablemente se acometerá en un revés para la comunidad. Según funcionarios, el parque dañado permanecerá cerrado hasta que terminen de hacer uno nuevo. La semana pasada, TikTok y su empresa principal, ByteDance, presentaron una demanda el martes contra el gobierno de los Estados Unidos desfiando la nueva ley que proveyera la aplicación que es utilizada por millones de personas. La demanda menciona que proveyendo la aplicación va en contra de la primera enmienda y que no hay pruebas de que la empresa ByteDance represente una amenaza para las personas de los Estados Unidos. El Ministerio de Salud de Italia ha prohibido las clases de yoga para cachorros porque podrían haber sido explotados. Por lo general, las secciones involucran a cachorros temblando por una clase de yoga y a veces incorporándose a posturas. El fallo se produce tras una investigación realizada en marzo por el Popular Programa de Noticias Italiano Estricta de la Noticia, que el geraba que las cachorros eran maltratados en varios centros de yoga y mantenidos en corales entre sesiones. Un portavoz del Ministerio de Salud de Italia dijo que el payo no tiene ámbito legal para apelar. La Sociedad Honoria Hispánica está aceptando solicitudes para el año escolar 2024 al 2025. Para solicitar deben de ser al menos un junior o senior en agosto de 2024 y al menos en español 5 de honores o en español para hispanohablantes 3 en agosto. Deben de tener un mínimo de 3.5 GPA en su clase de español y un total de 3.0 GPA. La Sociedad Honoria Hispánica celebra sus logros en el programa de español con fiesta y proyectos de servicio a la comunidad. Por favor, vean a la señora Arajo en el salón 160 o 162 con cualquier pregunta y para obtener una solicitud. Y ahora vayamos a Adán para escuchar sus últimas palabras sobre sus pensamientos y experiencias y momentos favoritos en BNC. Hola Blazers, soy Dani. Fui el productor ejecutivo de BNC para este año. Solo quiero tomar la oportunidad en reflejar en mis últimos tres años en InfoFlow en español. Yo fui uno de los primeros que ayudó a comenzar InfoFlow en español y realmente he visto la pasión y el orgullo que cada miembro trae al equipo. Nosotros hemos trabajado duro para representar la comunidad afuera de Blair, como cuando entrevistamos a la comunidad multilingüe de Piney Branch Elementary. Esto ha sido una experiencia inolvidable y quiero dar gracias a todos que han ayudado a hacer lo posible. Y ahora unas palabras finales de la directora Diana Renderos. Gracias, Adán. Agradezco la oportunidad de ser directora del Departamento de Español del BNC. Me uní a este departamento sin tener experiencia en cámara y edición, pero nunca me arrepentí de unirme. Disfruté trabajando con mi departamento para mostrar la diversidad en Blair y espero que este departamento pueda crecer aún más en el futuro. Lo deseo lo mejor al Departamento de Español el año que viene. Y eso es todo por hoy. Visita nuestro sitio web venisononline.net para enviar anuncios y síganos en arroba venison underscore Blair en Instagram y arroba venison Blair en TikTok y Twitter. Blazer, pasen un maravilloso miércoles y nos vemos de nuevo mañana. ¡Gracias!